Hoy en esta noche María Sela, gracias a ustedes una vez más alcanzamos la meta en nuestro segmento 12 meses 12 causas y hacemos entrega del sueño de Perla para su familia. Además conversamos con Cuquín Victoria, Hochi Santos y Jacqueline Estrella de Humor en Pandemia y La Vacuna y Anderson Humor como siempre con sus ocurrencias. ¿Qué nos traerá para el día de hoy? Ya está al aire el toque de queda. Bienvenidos a esta noche María Sela. Campana sobre campana, buenas noches, bienvenidos, gracias por sintonizar. Para Diana y para mí es todo un honor recibirlos y que ustedes nos reciban también en sus hogares. Intercambiamos casas. Yo creo que nosotros somos parte de la familia de los dominicanos, así como todos los dominicanos son parte de nuestra familia. En un día como hoy que los dominicanos que están en Estados Unidos están celebrando acción de gracias reunidos con los suyos y muchos dominicanos que adquirieron esa costumbre viviendo en los Estados Unidos la han traído también a la República Dominicana y poco a poco son cada vez más las familias que aprovechan esta oportunidad, este día especial que para ellos es más importante incluso que la noche buena, que para nosotros es la noche más importante familiar y espiritual en todos los sentidos. Ellos aprovechan también aquí y celebran su acción de gracias. Hay mucha razón, muchas razones por las que dar gracias en el día de hoy. Aunque no sea una tradición dominicana, siempre hay motivos por los cuales dar gracias, siempre. Exacto. Y nosotros tenemos muchas razones para dar gracias. Yo me voy a sentar antes de decir esto que vamos a decir en este momento porque ustedes saben que este es el mes de la no violencia, el mes internacional de la no violencia contra la mujer en nuestro país por desgracia y ayer lo vimos con el aniversario de las hermanas Mirabal, de la muerte, de la trágica, salvaje, asesinato de las hermanas Mirabal. Perdónenme la ronquera. Estuvimos viendo las imágenes de tantas mujeres que también en este año han perdido la vida. Pero ¿qué pasa? Que pues que la sociedad como que se ha ido acostumbrando, Diana, a ver, fulana de tal fue asesinada por su expareja, fulana, mengana. Y mientras está el tema en el candelero, en los medios, en los periódicos, todo el mundo pues se acongoja, sufre y padece por la muerte de esa mujer, por los niños que quedan huérfanos en caso de que sean madres, por aquella a la que le cortaron los sueños de algún día poder regalarle una casa a su familia, como el caso de Perla Taveras que nosotros hemos estado teniendo todo el mes de noviembre. Cada mes abrazamos una causa junto a John Peame en este programa y justamente en el mes de la no violencia contra la mujer quisimos acoger una causa que estuviera relacionada con ese tema. Y fue el feminicidio de Perla, ustedes probablemente lo recuerdan, esa jovencita de 17 años que fue asesinada por su padrastro y que había sido criada por su abuela, que vivía con sus hermanitos y su abuela y cuyo sueño era regalarle una casa a su abuela. Exacto. Y pasa el tiempo después que se lee la noticia y la gente se olvida y vuelve a su vida, pero ahí quedan, ahí quedan las víctimas, ahí quedan en este caso los hermanos, esa abuela que ha sido madre de Perla y de sus hermanos con su dolor, con su soledad, con su falta de consuelo, con su no poder entender. Y nosotros en este mes hemos querido hacerle un regalo a esa mujer, pero un regalo en nombre de esa nieta que ella tanto amaba y en la que tenía puestas muchas esperanzas, no solo ella, sino también sus hermanitos. Y ella hoy lo va a recibir y ella está con nosotros. Y para mí es motivo de mucha alegría recibida, doña Altagracia. Tremenda abuela, tremenda madre. Bienvenida, doña Altagracia. Bienvenida otra vez el abrazo que nos dimos a la entrada del estudio. Ella me dijo algo hermoso cuando yo llegué. Yo la vi que abrió sus ojos con su mascarilla a juego y abrió sus brazos y yo dije, venga, denme un abrazo. Y me dijo, yo no tengo a mi mamá para que me abrace. Y yo le dije, yo tampoco tengo la mía, así es que usted es mi mamá en este momento. Catherine. Wellington, hermanito de Perla. Hola, mi amor. Hola. Se está pegando el micrófono, no sé si la gente está escuchando. Hablaste de una manera hermosa el día que te hicieron la entrevista. Eres un niño muy inteligente, muy inteligente. Y te mereces todo lo mejor en este mundo. Todo lo que tu hermanita mayor quería para ti. Gracias. Catherine, mi sol. Cuánto te debemos tanto. Vamos a sentarnos y vamos a tratar de hacer esto sin desmorzar. Bueno, yo no. Doña Altagracia. Gracias, Diana. Doña Altagracia, usted perdió, no una nieta, usted perdió una hija. ¿Por qué Perla era su hija? Era mi hija. O ella, donde quiera que esté. Lo será siempre, en su corazón lo será siempre. Porque donde que esa niña nació, yo he trabajado toda mi vida para ella, para que ella termine su bachiller, igualmente para él. Y doma que hay. Y ella significaba un apoyo muy grande también en la crianza de sus hermanitos. ¿Qué edad usted tenía, Doña Altagracia, cuando nació Perla? Bueno, tenía como... yo tengo 55, no sé muy bien, ¿no? 55. En República Dominicana, las abuelas suelen ser muy jóvenes. Evidentemente, hace 17 años. 38 años. Usted era una mujer muy joven para ser abuelo. Sí. Y asumir la responsabilidad de los hijos de su hija, ¿cuántos otros hijos tiene? Ella tiene cuatro. No, usted. Yo tengo cuatro hijos. Usted crió cuatro. Sí, pero el más chiquito mío tiene 28 años. Entonces, como nació esa chiquita... Casi al mismo tiempo que... o sea, pocos años después. Tome ese pañuelo. Entonces, usted asumió esos niños también. ¿Por qué su hija? ¿Cómo está su hija? ¿Qué pasa con su hija? Yo no sé dónde ella está. Ella... ¿Dónde qué pasó todo? Que la soltaron donde estaba. Ella no... no ha hecho ni... ni el caso de ver sus hijos. Doña Altagracia, cada vez que una mujer muere víctima de feminicidio, son muchos sueños los que quedan tronchados, que se arrancan. ¿Cuáles eran los sueños de Perla, doña Altagracia? Mire, ella tenía... ella me decía a mí, yo voy a empezar a trabajar donde que yo termine el bachiller, porque yo tengo que ayudarle a usted. Y era loca de que para buscar trabajo en banca o ir a una empresa o algo, yo le decía, Tati, tranquila, porque tú, por gran odiarro, no vas a buscar trabajo ahora. Tú no tienes cédula. ¿Qué usted hacía para mantenerlos ahí? Yo trabajo a donde uno chino. Tengo 12 años ahí. Wellington, tu abuelita es tu mamá. Sí. ¿Y Perla era...? Mi hermana. Sí, yo sé. ¿Qué era para ti, además de tu hermana? ¿Cómo tú veías a Perla? Ella era como quien dice, mi profesora. Era mi hermana que en todos los lados que yo te veía, quería ayudarme. Yo tenía un problema con la tarea. Si yo tenía un día hambre, ella merecía algo. Si yo ya tenía, me dejaba. Una muchachita que a los 17 años había vivido muchas cosas tristes, porque ver que una madre, que su propia madre, no era capaz de ocuparse de ella, pero tenía en cambio a su abuela, gracias a Dios. Un tronco, con lo que yo ganaba, comida, ropa, zapatos, lo que ella necesitara. Y pagaba también la casa para que yo viva. Es pequeña, pero viviendo, todito viviendo en la casa. Ella quería estudiar, ella tenía sueños de estudiar. No, ella terminó su bachillero. Sí, pero ¿qué ella quería hacer en un futuro? Bueno, ¿qué ella quería hacer en un futuro? Ella escribió en el teléfono que ella tenía tres metas. La primera era estudiar en la universidad de Nueva York y comprarle una casa a mi abuela. Y también quería ver a Romeo en persona porque un día, a ella siempre le gustaba la música de Romeo, siempre. Un día Romeo fue allá al barrio y ella no lo pudo ver y ella te ha gritado ese día. Ay, hombre. El único hombre que ella tiene en el teléfono es a Romeo ahí. Y a su hermanito. Dígame algo, doña Altagracia, ¿cómo es su casita? No, esa casita yo la pago entre 1.500 pesos. Tiene dos habitaciones. Vive el hijo más chiquito mío y vivimos los muchachos. Los cuatro muchachos, incluyendo a Perla. Sí, pero... Usted y su hijo más pequeño de 28 años. Ajá. Él tiene su habitación con él y yo la habitación con mis tres... Con tú. Con mis tres ángeles. Tus tres angelitos. Porque Perla sigue estando ahí. Pero... Perla siempre va a vivir ahí. Pero la que era como un marido, una hija... El apoyo, su brazo derecho, la que le ayudaba con los demás niños, con las cosas de la casa, donde usted había depositado su ilusión y su esperanza, ya que fracasó en esas ilusiones quizás que tuvo con su hija, su propia hija. O sea, las tenía, las tenía en su nieta. Y ese animal se la arrebató. Pero los sueños de Perla se van a cumplir, doña Altagracia. ¿Usted sabe por qué? Porque hay mucha gente buena en este mundo. Mire, una de ellas ahí. Katherine es un ángel. Es un ángel, sí. Es una muchacha joven que en lugar de estar en vanidad, en sus estudios, en su vida personal, en su desarrollo profesional, en sus aspiraciones de hacer dinero con todo su talento y capacidad, está poniendo todo eso para el beneficio de otros. Y ella tiene algo que decirle a usted hoy. Nosotros la trajimos aquí y nosotros teníamos tanto empeño en poder traerla aquí, porque era muy importante que usted supiera que es verdad que hay gente mala, pero los buenos somos más. Y el día de hoy yo quiero decirle que nosotros le vamos a hacer realidad el sueño de Perla, porque gracias al apoyo de más de 200 personas, el apoyo de la sirena, el apoyo de Humano, nosotros le compramos una casa a usted. Ay, muchas gracias. Hoy es Día de Acción de Gracias. Sí, está bien. Y hay que dar gracias. Este año ha sido muy duro para todo el mundo, pero para usted especialmente. Ha sido quizás el año más difícil, más duro que ha vivido, pero siempre hay razones para dar gracias. Y usted quiere ver eso, usted quiere ver eso, usted quiere, usted tiene fuerza para verlo, agárrese de Wellington, agárrese de su muchachito, que ese es el hombre suyo, ese es un hombrecito que tiene un futuro, Wellington, para tu abuela, para tus hermanitos. Entonces, recuerda lo que te dije, tú heredaste de tu hermana. Esa fuerza, esa ilusión, esa esperanza para hacer las cosas distintas. Vamos a ver, vamos a ver, doña Altagracia, mire. Gracias. 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 ¡Argruz! Yo sé que la tristeza es mucha, pero hay que encontrar un momentito de luz en medio de la misma. Y este es. Este es, doña Altagracia. Déle gracias a todas estas almas generosas que se conmovieron con la historia de sus nietecita que no merecía que no merecía lo que le pasó pero ¿sabes qué? Dios es muy grande y Dios no abandona los suyos y Dios la tiene a su lado y ella va a velar por usted y por sus hermanitos de ahora en adelante y esta es una muestra de eso es obra de perla esto es obra de perla mire doña Antagracia esa casita hay que agradecerla a 232 personas que hicieron donaciones pero también al aporte de una empresa, de una ARS llamada Humano y de otra que usted conoce también muy bien La Sirena con eso se superó la meta de 480 mil recaudando 509 mil 357 y con ese ese monto se compró esa casa con la ayuda también del plan social de la presidencia y del grupo Palo se amuebló su casita gracias tiene algo que decir antes de irnos bueno yo le pido a todito a todo el que me ha ayudado en esto que el señor me le dé mucha salud para que sigan ayudando al que necesite y gracias le doy a Dios porque yo yo tenía el dinero de buscar una casa para mudarme pero no encontraba para donde mudarme porque en parte hallaba una casa usted va a agarrar ese dinerito ahora y lo va a usar para otras cosas porque ya usted tiene una casa así mismo y no tiene que pagarla más nunca porque esa es su casa y nadie la saca de ahí gracias papá Dios le doy gracias y a usted primera vez que la vi y aquí a la señorita a ella a todito le doy gracias Wellington que tú quieres ser cuando seas grande que tú quieres ser cuando seas grande yo tenía pensado ser el abogado abogado Wellington abogado para defender a muchas mujeres que espero que cuando tú seas grande no te necesiten no necesiten esa ayuda porque tenemos que seguir luchando para que la violencia machista desaparezca en República Dominicana y tú vas a ser uno de esos voceros y uno de esos soldados de ese ejército Wellington en nombre de Perla que Dios los bendiga Amén Caterine te queremos gracias que bonita manera de dar gracias en el día de acción de gracias gracias a Dios bueno señores hacemos una pausa y cuando regresemos las lágrimas se convierten en risas ya volvemos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios